Volvimos a jugaaaar, yeeey Pero tuvimos un pequeño problema que... Básicamente perdimos dos horas de juego Como nos pasó la vez pasada Por culpa de una... Por culpa de nadie, por culpa de las cosas que pasan La secreta va a no ser si querés regalarnos un disco de un tera Y podemos regalarnos un disco de un tera Bueno, entonces siempre la cagada de que perdimos el sonido Y sin sonido, ¿qué edad se tiene? Si no escuchamos nuestra hermosa voz en el video Y bueno, volví a decir, lo paso de una cagada Y bueno, así que les voy a contar un rápido repaso lo que hicimos No me acuerdo Un abrazo ¿Puedo estar aquí? No Pero tenemos muchas misiones y hay un inframundo y... Ay por dios, ustedes están... Miren todo esto Ponganle aplausos Ah por cierto, miren esto de acá Se voy a bajar un ponte para poder continuar en esa... Era hace como mil años más o menos No me acuerdo donde quedamos Pero creo que estuvimos en una croaca No me acuerdo si ya lo pasamos Si Pero no me acuerdo si estaba en la casa Teníamos la casa Y bueno, tuvimos una sala de tortura La mejor parte de la... Fue la sala de tortura Que es lástima que no la grabamos No, 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 todo está mal Pero... Ahora estamos buscando una llave para entrar al inframundo Es decir, estamos buscando recuperar los trozos de la orbe La orbe que controla la sombra Para pasar al inframundo y estamos caminando por este lugar No sé si es para pasar al inframundo o si es para castigar a Alexandra Pero para matarlo o para detenerlo Fukuda De verdad lamentamos de que se haya perdido Pero piensa en el lado positivo Tienen que bancarnos dos horas menos Y más positivos de la diga Van a tener ganas de jugar al juego Para ver que mierda pasa Así que... Un agradecimiento a los chicos de... Incierte cada dos de los juegos aquí Ah, por cierto... Odiamos el grabador de sonido de Eurovision No lo escuchamos No lo escuchamos No lo escuchamos El grabador de sonido de Eurovision El brinco ¡Fuck! Oh, era justamente Oh, esa rueda de mentira Lo usó Se desplazando Es de corazón Tienes que desplazando AACIDO No lo escuchamos PSTAT En tu memoria No lo escuchamos Esto es una tortura de verdad, no la flecharon para el juego Nada, vos decís Por una teoría de razón yo leí todo un coso sobre todo en tu vez Y esto... En realidad tiene un infografía en su pared Para hacer un poco de tritar a nosotros Puedes ver, hay un programa en... No me acuerdo, en Discovery creo que se llama Si vos querés la revista para arriba, gire ¿Eh? Si, no todas las máquinas de tortillas de la mesa Y ahí saca a ver ese tipo de tío para... Si ¡Posta boludo! Hay uno que... Que cachó un intestino acá Y iba girando así... Gira mucho ese rat Y me dirán como se lo iban sacando ¡Aaah! No, mira que me pareció medio feo, era uno que te... Que te agarraban Y... Dos Uno llamaba el toro de bronce Mirá que encontré Se pasan cinco Uno de toro de bronce que lo metían al tipo dentro de una especie de máquina Que parecía un toro Dentro Y era de bronce y la cuestión es que él lo prendía Prendía unas brasas de abajo y calentaban el toro Y por la forma que tenía los orificios Cuando el tipo gritaba se escuchaba como un... mugir Entonces quedaba como que el toro mugía cuando se prendía a fuego Pero eran los gritos del tipo ¿Y sabés quién lo probó primero? ¿Quién? El inventor ¿Está bien loco? ¿No? Porque lo obligaron a que se lo pruebe Ah, muy lindo invento Bueno, probámoslo con vos Y le gustaba Es masoca Y el otro que estaba era uno que... El de las tripas es tremendo ¿Por qué esa... ¿Por qué esa parada me relaja en Cristian? ¿Qué pasa? Saber de que el inventor tuvo que sufrir su propia obra de tortura Yo hace muchas cosas Pero me relajaron esas palabras Me relajaron esas palabras ¡Qué rico! Y bueno, eso volvió así a los curas ¿Qué cosa? Un montón de... Un montón de... Tortura y replicar a los curas Hay una que creo que... No, Luchi, los curas siempre fueron buenas Sí Bueno... Hay una... Hay una que era... Que te ataban... Y te subían... Un buen tramo Y te tiraban... O sea... Te subían como si fuera una silla Y te vas a caer... El shadow Hacia un colo El shadow El shadow Que te atravesaba todo el mundo Con todas las palabras Y te destruía todo el intestino adentro Eso creo que lo vi Después lo otro más había... Quedó... Chenta como es esa parte, ¿no? Yo sé que había alguien en el principio Sí... Sí... Y se escuchan un par de pasos por allá Ah... Después estaba la docella de hierro Bueno... Que era... Que era... Que era la... Que era la... Que estaba la tabú... Un tipo tabú con todos los pinches Pero no para que te mate Sino para que te desangre Te desangre... Sí, ya sé A ver... En realidad te atravesaban los pinches Y te desangraba y te... Y te... Y te... Y te... Ahí lo está... Ahí está tu amigo Darío Ahí está el amigo Darío Sí... Parece Darío Si vos lo veas y por la calle yo pienso que Darío Oigan... Le falta un auriculare nomás Jajaja... No, no me cuido el cámara Jajaja... No, Daniel no es... Daniel no es... Daniel es más... Jajaja... Dale... No hiciste perder, boludo porque no es pequeño el brazo si justo madre es hora de cambiar no tiene mucha sensibilidad este micrófono así que vamos a hablar encima mientras ellos hablan de otra cosa si la gente la escucha que no me están hablando me están hablando de tu hermana bueno fer dale fer en serio que hizo la amiga no en serio no ahi tenemos el loco let the people play a lo mejor jugar a lo mejor jugar hago un kilómetro y me voy hago un kilómetro y me voy pasa que cambio de jugador che grande vaca muchacho muchacho no una vaca me meto la vaca me meto la vaca de bronce un toro de bronce el toro de bronce noo justo lo que estaba diciendo hoy boludo dejate romper las pelotas que zarpado y te meten ahí adentro y te prenden el fuego abajo no ves que esta la brasa abajo la leña tal cual lo que dijo este vago boludo tal cual lo que dijo era el toro de bronce por que te sorprendió eso? que cosa no me sorprendió esa vaca no había más que hacer me re sorprendió que estés ahí boludo no te digo cuando me tomas te voy a llamarles y que te leí que había porque me hace parar el coso y justo había una pero este es vaca yo leí el toro es una vaca? es una vaca tiene ubre que importa si le hacen o no y ahi no esta el paquete el paquete abri la cosa abri la cosa bueno pero dejame investigar brudo es un toro fue una pija de arriba shhh mira todo lo de bronce dejate de joder boludo viste lo que decías que casualidad boludo viste que es terrible boludo no esto fue una casualidad mas vale que espero que se escuche en los videos fijate ahi tiene que estar el pedazo de coso como abajo mete un pedazo de carne no mete un pedazo de carne tiene un trozo de carne vos tirale un trozo de carne ahi no prende fuego ahí abajo no mas y cerra el dos tirale un pedazo de carne venai boludo mirami el espectaculo podes escucha? lo que deja crecer boludo abril ahora da tu vuelta abril ahora un tipo de clara abriel tu pues cosas esta esta diferente me parece si te sale un mucho Estaba conectado a algo en la cabeza Si, a un tipo de secundaria ¿Se ve para que es eso? Para evaporar la sangre y que se vaya por ahi Ya fue esto Yo estoy re mequeado por eso no paso, lo encontramos con tu alma Mira esta por ahi el peso de barro Por que? Tenemos un solo peso de barro Son 6 Tenemos uno solo brudo Yo soy manivela Yo soy manivela ¿Esta verga? Si Esto es para el puente brudo Eso quedo re atraen a la historia A ninguno sale nada aca Tengo que ir a donde a Deja tocar el toro, probar, sale algo Ya lo toque, tengo que ir a donde va esto ¿Cuidaste la boca? Claro, fue el tierra, si Probala, probala, partí yo ahí ya ¿Y salud? Ah, ya está ¿Pero de eso dorme? ¿Pero de eso dorme? ¿Pero de eso dorme? Gracias.